en estereo rey vamos a 52 minutos por hora la mejor música seleccionada y el más nítido sonido para usted porque en estereo rey tenemos un principio más música y menos palabras los ocho minutos restantes son el mínimo necesario de anunciantes para darle a usted 52 minutos de música muchas gracias por su preferencia estereo rey pioneros de la radio y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Thank you. Gracias. 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 Stereo Rey. La máxima dimensión del radio. All my life Every note was in place. And anybody could see all the changes in me by the look on my face. And you decorated my life. 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 And you grated me. And you nearly jedi. And yougage. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!